Muy buenas gente, que tal como estáis, en este pequeño vídeo os voy a enseñar junto a Caramelo y a Kirsa que esto lo grabamos el otro día, los tres nuevos mapas que vienen para esta temporada Crystal War que son el mapa de Banco, el mapa de Clubhouse y el mapa de Litoral pequeños cambios que han hecho en estos tres mapas y que han metido como rework en esta nueva temporada pero antes de pasaros con el vídeo quería venir yo a hacer la introducción y también pasaros a enseñar esta pequeña parte que no enseñamos en su día en el mapa de Banco que básicamente es esta pequeña conexión entre la zona de túnel con la zona de callejón que como bien podéis ver hay un pequeño conector, ahora ya no vas a tener que ir haciendo rappel desde ahí arriba para rotar en este caso para la zona de túnel en el mapa de Clubhouse, ahora vais a ver que ha pasado algo parecido y diría que también la zona de arriba de la claragoya también la han cambiado, que eso bueno lo vais a ver ahora además pero ya que estoy hoy os lo enseño que la verdad que está bastante bastante guapo, ya sabéis gente dejar un like, una suscripción atentos todos a los vídeos que voy a subir hoy que la verdad que son muy pero que muy especiales y no la verdad que no, mira esta trampilla sí igual pero esa está cambiada, ahora lo vais a ver en el vídeo así que nada gente os recuerdo dejar un like, una suscripción, activar la campanita y atentos todos a todos los vídeos que voy a subir ya sabéis entre 15 y 30 minutos es cuando voy a publicar un nuevo vídeo para que os de tiempo a ver todos así que nada gente os dejo directamente con el vídeo, vamos ya está viendo la parte de abajo, como tal yo creo que va a ser literalmente igual que frontera vale garaje es lo mismo diré que garaje es exactamente igual sí, no sé si esto estaba antes, bueno esto de aquí arriba está... sí, sí, sí vale aquí igual esto, lo vemos mucho más limpio esto es lo mismo, sí, yo también, sí, 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 mucho más limpio aquí había mucha historia y aquí lo han quitado sí, mira, vamos a ir, uy va, esto de hecho antes esto era rejas, ¿te acuerdas? había aquí rejillas cierto ya no hay vale, vamos mejor para el lado izquierdo que la sacamos luego subiendo vale, vale, vale vale, es mucho más limpio ¡Hoy lo haces! ¡Hoy lo haces! ¡Hoy lo haces! ¡Wow! esto es un frontera 2.0, lo han hecho exactamente igual y me gusta muchísimo mantener la esencia del mapa pero ampliando ciertas cosas, por ejemplo esto también rejas fuera, ampliado un poco ¡Eh! mira, no hay trampilla ¡Ah, no hay trampilla! ¡Es verdad! ¡Uh! Dios, literalmente han hecho como en rigor de frontera, pero en tres mapas ¡Sí! Eso me parece una puta locura ¡Uy, qué amplio! ¡Hoy lo haces! ¡Qué emoción! Porque esto lo han quitado Y han puesto la trampilla aquí, mira Han puesto la trampilla aquí, tú ¡Es verdad! Fíjate, está muy bien, me gusta más esto que la otra porque la otra ha dado mucho por saco, la verdad Sí, y de hecho, mira, te has dado cuenta parece ser que han tenido algún tipo de error con las rejas esas que hacía cualquier cosa porque no hay ni una de esas Cierto, sí O sea, que han quitado todas ¡Qué guapo! Esto lo han ampliado Antes no era una puerta Sí, hombre, ¿eh? Sí, bueno No, antes no tenía tantísimo esto Ya, sí Sí, tienes razón, tienes razón La trampilla, eso, sigue estando Un segundito, un segundito Esta zona de aquí La de dentro La de la otra bombita Esto sí está totalmente igual Vale Sí, de aquí no han cambiado nada Igual esto, vale Igual esto no te voy a subir, ¿no? No sé si esta mesa estaba antes No me acuerdo tan específicamente Pero no Vale, pues subimos por las de servidores A ver qué tal Vale, esto sí igual Estamos más igual Esto más amplio ¡Cómo mola, tío! ¡Guau! Fíjate, o sea ¿Cómo puede ser que parezca igual, pero... Pero que esto es lo que se tiene que hacer Esto es un reward del mapa, tío Manteniendo la esencia Esto es lo que le gusta a la gente, tío ¡Guau! Y es que mira esto, ¿eh? El túnel sigue igual, el túnel sigue igual ¡Guau! Es verdad, no te puedes esconder A ver Sí, el túnel sigue igual Sí, esto sí Que me mola muchísimo, ¿eh? Sí, 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 sí Y luego mirad esto Mirad hasta la mesa, ¿eh? O sea, esto que hay, tío No, han ampliado mucho el mapa Y han quitado muchos estorbos, la verdad Sí Vale, no peguen que escuchar esto por si acaso, ¿vale? Que estamos en diferentes bandos Vale, vamos si querés para... Compia servers Esto es igual Esto va... Esto es igual Sí, no, el mapa está mucho más limpio Sí Qué guay, se ve muy bonito, ¿eh? Te digo Esto es mucho más amplio Esto es mucho más amplio ¿Qué pasó? Ah, es verdad No hay trampillas Solo hay una Ya no se rompe ese techo Sí Es mármol ahora Y esto a mí es una puerta Antes no era una puerta Oh, qué guapo, tío Esto es más amplio Sí, open area es mucho más amplio Open area lo han puesto más amplio Es bonito, hostia Se ve guay, ¿eh? Y mira que tampoco han hecho demasiado Igual han cambiado el mármol de la pared, tío Para que se vea mucho más limpio Esto también han puesto aquí La máquina la han cambiado de sitio Esto la han ampliado Sí Qué guapo Vamos a subir Vamos a dar la vuelta Vamos a ir para archivos Sí, dame la vuelta Mira, esto es mucho más amplio Como la de iluminación, brother Mira la trampilla Ahora esta es la que da hacia abajo Sí Actualmente era la otra Cierto Parece de lujo Sí Sí, tal cual, tal cual Mira, esto Aquí otra Uh, trampilla Sí, la trampilla esa Que antes estaba También creo que la trampilla Estaba en esta Que en este ascensor, pero Por aquí, por aquí No me acuerdo Aquí ya no hay trampilla Esto lo han ampliado Vale, esto Lo han quitado cositas Esta mesa Es que, cara Se ve como que lo han ampliado todo Porque es mucho más limpio Mira, aquí han puesto una puerta, Melo Eso es lo que yo vi, tío A mí me encantó Porque directamente La vez de la puerta Dice, hostia ¿Por qué te has salido para afuera? Sí, sí Es que hay aquí una puerta, tío Qué guapo Dos entradas A ver la zona esta Mira La trampilla aquí Esta trampilla da para abajo dinero Esta trampilla da para dinero Sí Fíjate Qué bien, tío Cómo me gusta esto Y de hecho La de ascensor Da justo para el ascensor de abajo Pero en plan Sin que esté tan descubierto A ver Han cambiado Han cambiado El volumen de esto Ahora es menos molesto No ¿O qué suena? Ah, es el altavoz, brother ¿O no? Porque suena una música, tío Espero que te estás rayando Porque suena igual, eh No ¿Han puesto altavoces aquí En principal, puede ser? Bro, escucho una música, tío Esto no lo han cambiado El pitido sigue igual Pero yo escucho una música No, no, no No, no, no Vale, esto como tal Es algo más amplio Pero como tal está igual Sí, esto es igual Esto, ¿no? Esto diría que está Sí Los techos no De hecho, sí que serán rompibles La ventana sí que se da igual Sí Vale, a ver esta zona Porque esta zona tiene que ser importante Vale, esto es mucho más amplio Esto, mira Aquí no había tantas zonas Para cubrirse Eh, dos ventanas Eso antes estaba también ¿Sí? ¿Aquí había dos? Sí, sí, sí No recordaba yo así Eh... La zona de closet Mucho más amplia No, la zona de closet Es que lo han limpiado Es que han limpiado el mapa, tío Sí, han hecho Han cambiado la iluminación Y todo eso, ¿sabes? Por eso se ve que Uh, mira Vamos a ver esto, tío No han tenido la trampilla Aquí esto es exactamente igual Algo más amplio En plan nivel ancho y tal Sí Mucho más ancho Que noto el mapa más... Es eso, noto el mapa más ancho, tío Todas las habitaciones, todas Sí Mira, esto lo han chapao Hola, mira Claraboya Han chapao claraboya Bueno, le han dado la vuelta Le han dado la vuelta Guapos, bien, eh Eso me mola, tío Sí, eso me gusta Porque ya no te puedes dar la... Vale Primero por aquí Se crece, se crece primero Uy, mira esto Qué guapo Qué guapo, eh Está bonito, eh Sí, sí, vale Mira, este portátil aquí Viene una gamer Sí Qué guapo Eh, mira, ya no pega salto Para salir de aquí Claro, ya no tienes que pegar un salto, cierto Sí Vale, voy primero por banana Vale Guau, es que banana es mucho más grande, tío Sí Y ahora con coberturas que antes no había Uh, este estaba antes, no me acuerdo ¿El qué? Diría que sí Los pitidos Sí Diría... No, o sea, no me acuerdo Esto sigue más amplio también Lo han ampliado un poco Esto también Sí, sigue igual, de hecho Sí Sí, esto sigue igual Ahí voy a romper aquí Yo creo que lo de que es amplio Lo estáis imaginando en algunas Porque la iluminación hace que parezca más amplio Sí, es eso, es lo que te he dicho Puede ser Sí Sí Pero también es cierto que pueden estar quitando Cosas del suelo Cosas, claro, pero eso te va a ser De las paredes Hace que parezca más Pero yo creo que hay algunas habitaciones que están igual Ah Bueno, te mola mucho, eh Vamos a ver el siguiente, papá Doneras iguales Nice Oh, qué guapo Cómo se ve la pantalla Esto le han puesto más iluminación a esto Sí, a esto En azules En perdera Vale No ve nada Dogi, dogi Me lo han puesto lo del fanar Mira detrás Ah, lo han puesto Lo han puesto Han puesto el conector El pedazo de conector aquí Ah, esto es sacada La puerta no, pero casi, eh Sí, bueno Sí, sí, sí Esto es sacada, tío Ya Vale, vamos a ir, si querés, desde el garaje Y vamos a ir así desde el lado tal Vale A ver, como tal solo eso Vale, no Vente por aquí, vente por aquí Mira, aquí han puesto esto En una cobertura aquí Tipo Han puesto eso Han puesto la rampa esta de aquí detrás No han cambiado mucho ¿Arriba han cambiado algo aquí arriba? Creo que no, no Las escaleras estas no Está todo igual No Sí, sigue todo igual Aquí sigue todo igual Sí Sí, sí Vale, vamos si queréis por el garaje Vale Eh, mira, por aquí igual, tú Han invierto todos los respawns, tío Eso es muy bueno Sí De no tener que ir por todo el puto medio Dame un segundo que voy a ponerlo de la interfaz esto, tío Porque si no me va a salir que hay un este fuera siempre Y no me mola Vale Vale, de hecho voy a ponerlo yo también Vale Aplicar, perfecto Nice No cinemática, si no sale Claro Eh, se han puesto todos los conector, fíjate Qué guapo, tío Cómo me lo ves, tío ¿Vais a entrar ya? Vale A ver, por cierto, quiero ver Vale Uy, uy Uy, uy, uy Yo creo que han hecho una limpieza de todo, eh Te digo Cómo me lo ves Sí Han puesto diferente iluminación en los mapas Sí De hecho, eh Ahora veo un Lo verás tú Veo como el El tracio de ese pequeño blanco ¿Te acuerdas que eso era como un bug en el mapa de Villa? Pues ahora lo veo en todos los mapas Tipo en cada personaje Ah, lo de la luz, ¿no? Sí, la neblilla esa blanca Que rueda Uy, esto lo han puesto aquí más amplio Sí Uff Se puede romper Antes también se podía romper Pero no sabías que se rompía, que no Ahora sí que es más claro Esto sí Esto mola mucho Ah, zona azul, sí, igual Si vamos a ver si queréis esta planta Lo vamos subiendo Zona de cuadrado No sé, veo el mapa mucho más limpio Sí, sí, luego Ah, zona de esto, sí, igual Vale, creía que sí Igual Vale Para bar, que te choca ¿Qué te ha quedado? A ver, Booking Esto, la trampilla sigue La trampilla esta de aquí abajo Así ¿Esto es nuevo? ¿Esto también? Ah, es verdad ¡Hola! Guau Han hecho un conector, tú Qué guapo Esto es muy bueno para los defensores, tú Fíjate Vale Fíjate que los mapas ya recurqueando Pueden recurquear cosas Y queden infinitamente mejores De locos, eh Sí, la misma trampilla En gimnasio Vamos a Sí A ver Vale, igual Esta sí que igual Es que esta parte tampoco la he jugado mucho Es que no sé si está claro Esta es Esta entrada ya está Vale, la trampilla así Sí Sí Vale, han dejado Es que me mola, vale Han planteado todos los rework Los han planteado de la manera como el de frontera Tipo Sí Mantienen el mismo diseño Cambiándole pocas cosas Y eso es lo que más mola Sí Vale, vamos a ir primero para abajo Sí No, para arriba, ¿no? Y luego ya No, pero vamos para abajo Ah, cocina Cocina está igual, eh Cocina, a ver Cocina yo no veo nada diferente Sí, han cambiado poquitas cosas de este mapa, eh Sí, aquí Sí, la verdad que sí Vamos para abajo Y luego ya vamos para arriba el top Vale Vale Es claro, es que abajo no va a haber tanto cambio Mira, aquí han puesto un... Aquí han puesto la madera esta Tipo... Sí, además mucho más para ello, creo Sí Vale, aquí es... Uy, Melo, mira Aquí han cambiado los colores mucho Tipo la caja la han puesto más pequeña Aquí te puede subir, de hecho, ¿no? Diría Bueno, esconder, mejor dicho Ay, qué guapo Sí Vale, aquí han puesto más zonas para poder cubrirte Esta zona está más amplia 100% han quitado... Ahí, dame un segundillo Han quitado muebles y demás Aquí estos mueblecitos igual podría subirme Ahora no lo sé Porque he quitado el tema de tal Pero se podría hacer algo por ahí Sí Ah, guau, se nota mucho Mira, aquí han quitado el pixel este que siempre se solía coger aquí Lo han quitado Sí Y además eso, la distancia entre la mesa y esto, ¿sabes? Ah, sí, ya está Me la han cambiado Sí Vale Sí, han cambiado la iluminación, cómo mola, tío Hostia, qué susto Vale Pues te das cuenta, aquí no hay tanto cambio O sea, me espero honestamente Sí, pero Es que el reward de club es reciente, quiero decir Ah, el de club Sí, el de club es un reward que lo teníamos hace muy poquito, ¿sabes? Entonces, ¿qué más puedes meter, sabes? Mira, aquí han metido unos pequeños maniquis Pero... Tú no he hecho igual Eh, diría que sí Mira, no sé cuántos píxeles y tal Sí, diría que sí Este mapa, el reward de clubs era ya un reward muy bueno, tío Poco más podía cambiar Diría que han hecho esto mucho más luminoso, ¿eh? El tema de... Sí, han cambiado la iluminación de todo el mapa Vale, vamos a azules y subimos por garaje si queréis O bueno, vamos a ver Sí, igual, ¿no? A ver Sí, totalmente O sea, este creo que es de los cambios más pequeñitos Creo como toquecitos, ¿sabes? Entonces, sí, esto arriba también Sí, sí Ah, se arriba del todo, a ver, rápido Vamos a para arriba Vale Solo por dinero yo, ¿eh? Sí, vamos a ir por eso, por dinero Vale ¿Tú y tú contigo? Vale, por Dios Más que nada por ahí juntos Vale Espérate, Pablo, y os quiero aquí irse Vale Aquí yo creo que está... Sí Acá han puesto todo esto rojo, no sé por qué Bueno, pues hay un incendio, Pablo Aquí sigue manteniendo la estantería Vamos a ver, garaje Garaje es igual, ¿verdad? Es igual Sí, hemos estado Vale Vale Voy a tirar aquí granadas, ¿viste? Hostia, esto lo han cerrado Uhhh, han cerrado los dos refuerzos estos Al menos, ¿no? Y esto de aquí, por un segundillo Esto de aquí, ¿te acuerdas cuando pillabas a la que desde las... Cierto Sí Cierto Había una rejilla aquí, la han quitado Sí, de verdad Sí Uy, qué chulo, qué bonito el suelo este, ¿eh? Sí Qué guapo, tío A ver, el suelo es el mismo, ¿no? Pero... No, qué guapo Diría que sí El suelo de... El suelo... Antes era como este, yo creo, ¿eh? Ah, sí, cierto Era ese Sí, sí, sí Joder, qué bonito Se ha alcanzado aquí el presupuesto, muy bien ahí Claro, queda de narcotraficantes, tío Aquí el este también ha cambiado Sí Esto ha cambiado también Sí, mucho más mucho aquí afuera Sí, la trampilla aquí Sí, eso ha cambiado en material Pero como tal Bueno, igual hay materiales ahora algo más duros, ¿eh? Que puede ser perfectamente Bueno, te estás ya... No, a ver, que a ver Ya sabes que hay paredes que le pegas varios escopetazos y no rompen de misma manera, ¿sabes? Igual ahora no la han diferenciado así Claro A ver... Esto... Esto... Igual Está igual Está igual Uh, aquí han cambiado el suelo Eh, bueno, ha cambiado... Sí, el suelo de hucha Esto está más amplio Esto antes no era así de pequeño Esto antes no era así de grande ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí A ver Vamos a ver la zona de primero Alemania, que está aquí a la derecha Y ahora vamos para gimnasio Dinero aquí, nada... Esta está igual Trampilla... El suelo ese ya no se puede romper El suelo este ya no se puede romper Sí Qué guapo, de hecho han hecho aquí unas planchitas Qué bueno, tío Cambios muy pequeños Quitando un poco de muebles Cambiando un poco el tema de los muebles Y poquito más, la verdad Sí, es que tenés en cuenta que este mapa ya... Sí, a ver, los spawns A ver, el principal Sí, a ver, esto como tal Mapa como tal No ha cambiado Sí, han abierto rotaciones, punto Lo que más... Lo que han hecho ha sido Sí En un mapa que ya estaba bien Han metido algún que otro cambio necesario Era obvio O sea, puntos fuertes La zona de bar, por ejemplo Lo que han hecho ha sido abrirla En todos los sitios Me gusta, realmente me gusta Lo que más me ha molado ha sido el tema de las rotaciones De los respawns Eso es lo más top Sí Sí, además Algo que cambia bastante Para por lo menos no tardar tanto Ni, sabes Ni exponerte tantísimo Sí Vamos a la siguiente Sí, sí, sí Vale, pues... ¿De piscina ha cambiado algo? No, ¿no? De piscina por lo que hemos visto no Pero luego pasamos y vemos Vale, a ver Vale, si queréis para la derecha Vale Literal de rigor Mira, trampillas igual Oye, la recarga ahora De la nomad Tú, me estoy dando cuenta Que recarga más lento Hostia, la pistola recarga más lento Vale, esto lo han cambiado Y me ha puesto aquí Y han diferenciado Pasa, pasa, pasa Simpresa, simpresa ¡Hala! Ha cambiado el concepto Normal que esto Claro, esto da para... Claro, esto da para qué Eso es Para la ventanita Sí, para que puedas hacer una rotación ahí ¡Uf! Pues qué guapo esto, tío ¡Guau! Te ha faltado agua que siempre, ¿verdad? Me ha faltado la bomba Por eso digo Sí, te ha faltado ¡Ay! ¡Qué loco! Esto va, tío Es que está todo mucho más limpio todo, tío Mucho más arreglado Sí Ya era hora que alguien pusiera aquí orden Porque vaya tela La verdad que sí Mapa más sucio, ¿eh? La verdad, la verdad Más guarra ahí ¡Uy, azul! Yo he visto azul Qué bonito Parece Es una discoteca ¡Uuuh! ¿Vale? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se vaya a ir pa' azul! No, no, yo estoy contigo Estoy contigo Vale Aquí le han puesto un poquito de color y tal Mola mucho, tío Han cambiado la iluminación del mapa, tío ¡Uy, las paredes! ¡Qué guapo! Sí, madre mía Tremendo guateque Eso de todo El chiringuito aquí Jajaja Chiringuito de la playa, luego Vale, esto puede hacer warband Esto es muy importante Aquí también puede hacer warband Ok Vale ¿Esta pared puede hacer warband? Sí, también Perfecto A ver, si alguien ve cambios que no hayamos visto comentado, que lo diga, ¿vale? Claro En plan, que tal Pero puede ser Estamos aquí al mismo emocionado viendo cosas nuevas y ahí mismo nos fijamos en algo que hay super Así que Esto está todo igual Y ni esta, dime que más déjame ni esta, brother ¡Guau! ¡Más déjame ni esta, le tío! ¡Oh! Han puesto aquí las cámaras Esto estaba antes, Melo Yo creo que no, ¿no? No, ni de coña Sí, estaban ¿Las cámaras? ¿Así? Sí ¿Sabes qué pasa? Que las han puesto las cámaras son Van enfocando a otro lado, yo creo Y las cámaras son actualizadas Vale Vale, vale Que se ven bonitas, vaya Como ahora Ok, vale, vale Trampillas igual Lamborghini al de principal Yo creo que esto no estaba, ¿eh? Yo creo que te has crompeado Esta tele diría que no Guau, ahora estoy en tiempo real, tío Ya, la verdad que se molaría ¿Tú te imaginas? Guau, sería una habitación de la hostia, ¿eh? ¿Por dónde es esa escalera? Justo subí las escaleras Aquí, en principal Por esto, ¿te estás dando cuenta que han cambiado esa zona? No, no ¿El qué? ¿Te estás dando cuenta que han cambiado la zona, ¿no? Ah, pues sí Solamente cuando miras eso, ¿no? Un segundo, vamos a primero al patio Que el patio lo he visto Bueno, el patio diría que está exactamente igual, ¿eh? El patio está exactamente igual Lo que pasa es que han chapado esta Esta ventana Siempre, ¿eh? O me estoy crompeando Siempre, ¿eh? Sí, sí, te has crompeado No lo recuerdo como una puerta O recuerdo esto más abierto Yo creo que está igual Lo que no está igual es el techo Que eso era simplemente... Cierto No Sí Y han chapado esa ventana de ella Esa ventana antes estaba abierta Es verdad, joder, es verdad Sí, sí Y la de aquí Ah, de hecho, han quitado los barrotes Que había, ¿no te acuerdas los barrotes? Eran barrotes, claro Igual que la de aquí arriba También eran barrotes Vale, ahora sí que sigamos para arriba A ver, quiero ver la zona de la excepción A ver si he cambiado algo Creo que no, ¿no? No A lo mejor un poco más amplia No, no Esto me colombia nada No, diría... Bueno, igual sí Un poco más amplia, ¿no? Sí, yo creo Yo creo que sí, brother Mira, no, no había antes tanto espacio Ni de broma Sí, sí Antes solamente podía pasar Una persona y con suerte A ver, que la iluminación Hace mucho, pero que se nota, ¿sabes? Oh, mira, aquí hay una dronera Melo, nueva dronera Mira Ah, es verdad O yo estaba javante No, no, eso ni de broma No, no, no Vamos primero por derecha No, sí, igual Casi nada Ve, mira, esta parte Se podía romper Javante, no Claro, era todo pared De hecho, entonces significa Que lo de dentro No, de hecho, yo creo que te has colombiado No, esa parte... Ah, pues sí Sí, te has colombiado Ay, la colombiadita Yo creo que sí Ahora es normal que nos colompiemos Es que es muy difícil Acopiarse de todo Esto, a ver Esto está igual El baño también Tiene la misma trampilla Vale, esto está un poquito amplio Sí, esta zona aquí está más amplia Sí, es que yo esto lo estoy viendo un poco raro Sí, sí Esta zona es nueva La zona esa es nueva Sí, de hecho Ahora te puedes esconder Antes te quedabas con todo expuesto Sí Este es la cabeza Pero bueno Pero bueno Esto sí está Mira, han quitado la bañera Es que han hecho lo mismo Los tres mapas Tipo Los han limpiado muchísimo Claro Es que es que ha sentido Tener que ir a una ducha Justo a la bañera Claro Es que no se ha sentido Coño Es normal Es que hay que construir esto ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Ola! La ventana Y mira Esto va a ser nuevo meta Nuevo estilo de juego Esto es literalmente Vamos Y esto salió Ay, verdad Se ha cambiado toda la zona O sea, literalmente Ahora se van a abrir Pero espérate A ver, se van a cambiar también Las bombas de aquí arriba Porque literalmente Yo abro aquí Y defiendo con todo esto abierto Y me defiendo también desde aquí ¿Sabes? Claro Mira Y aparte que esto se Aparte que esto lo he visto yo En un fanart Esto lo he visto ya Hace unos meses Sí Esto lo he visto yo En un fanart o algo Sí, sí Cien por cien Hay caído, hombre Todo bien Pero sí, literalmente Abre esto como rotación Defiende desde aquí y tal Sí A ver, lo voy a abrir desde afuera Claro, es que encima El punto más fuerte Que han puesto aquí Bueno, mira Como me mola Que haya dejado esto Mira Vete para afuera Para el balcón Voy Esto no te ha fijado Vale, quédate aquí Vale, mira para arriba Palete Mira ¡Guau! Puedes hacer la Apple Esto era súper necesario Porque no podía subir arriba Por la camparta Por la mierda esta, tío Camparta Camparta esta como se llame, tío La mierda esta Cierto Almóndiga Claro Y antes ya no solo eso Y te puede tropear Tienes que hacer la presión así para entrar Cierto, cierto Mucho más rápido Sí Luego el responde desde afuera A ver esto Aquí la droneta sigue estando Qué bueno Además puedes pillar hasta la puerta Incluso, tío Sí Uh, es verdad Caro Vale, ¿por dónde has ido el poblete? Eh, aquí, nada Aquí De leche, vale Vale Ojo Esto ha cambiado nada Han cambiado un poquito los colores Igual Vale, voy un segundo Voy un segundo a azules Perdón, a cachimbas ¿Halo? Cachimbas la veo rara, tío Puede ser el suelo Y que este sea mucho más amplio No sé Yo diría que esta parte de aquí Sí que es más amplia Y aquella diría que también A ver Sí, esta diría que 100% Sí, aquí caben dos personas Esto antes cabía una persona Sí Sí, y mira Antes no estaba la de esto tan cerca Me sentía súper tal La ventana sigue estando aquí A ver esto Sí, igual Ahora vemos igualmente desde afuera Ahora vemos afuera Me falta ver la zona de billar Y la de acuarios como últimas Vale, esto sigue estando igual, diría Las droneras Eh, han quitado dronera Quitado dronera, sí Sí Y la dronera arriba de esta Hablando de droneras La han dejado también Dejado Ay, mira, Acqua Ay, mira, han puesto mucho más No, no son Ah, bueno, un poquito azules Creo que solo teníamos un No, no, no Que teníamos un sofá largo Pero estos dos chicos no estaban No debe ser He visto que han quitado esto Para que no se metan aquí las Las valkirias Etc O sea, la cámara ¿Qué? ¿Es un cristal eso o no? No, no es cristal Sino que han puesto eso más Joder, que se ve Se ve perfectamente lo que hay ahí, ¿sabes? Vale, y ya por último Antes de irnos fuera Sería esta ventana Que he dicho Mira, ahora puedes meterte por las dos ventanas Sí Que bueno, desde arriba Pero puede andar aquí y todo Sí Vale, vamos si queréis fuera Vamos desde Desde piscina si queréis Sí No, desde aquí Eh... Ah, es verdad Eso lo tengo Ahí ya está Nada, pero no ha cambiado mucho El mapa por fuera, eh Diría Es que lo he visto mucho más grande Al menos en la plantilla esta de final O sea, voy a subirme acá arriba Donde se suele poner la cal y tal Full vibes Este digo yo, pero vaya No... A lo mejor sí Un poco más amplio la piscina y tal Está mucho más limpio esto No hay tantas matitas como antes Yo creo, ¿no? Puede ser Sí, yo creo que está mucho más limpio Además las zonas En sí, yo creo que las zonas de campeón Ahora son muy claras, ¿sabes? Sí Han dejado las mismas cámaras Las cámaras son las mismas De fuera, por lo menos La mentira que sí Sí, bueno El mapa es igual Prácticamente de fuera Lo ha limpiado un poquito Y ya está A ver, la zona de piscina Bastante, bastante Me gusta, tío Pues sí Eh, mira Qué guapo Venís a la zona de piscina A ver Vais a ver a El Sergio A ver Es que guay Mira, ponen aquí cositas de Mirad hasta la mar Mirad que está por allí El barco Mira que pone el barco El Sergio El Sergio Así que las revistas Que han puesto también Incluso Qué guapo, tío Se está fijando la revista Por ver Claro, tío ¿Eh? ¿Se puede bajar hacia abajo? Qué guapo está la barca ¿Qué dices? Me pido primer Uh, es verdad ¿Pero no se puede? Ah, por aquí no es Ah, no se puede Qué guapo Ay, han puesto esta rejilla Qué cabrones Qué guapo Las todias ahí puestas Sí, está guapo Ah, mira Esto es una rotación nueva Sí Qué bonito Es vista, por Dios Qué bonito Yo no había pasado por aquí Qué guapo Mira, se podía ir arriba Y todo Qué bueno Está muy guapa Claro, es que En la plantilla como tal Del mapa Esta zona sería como súper grande Y súper limpia Digo, tío Esto me suena raro Qué guapo Qué guapo Qué guapo, eh Uy, mira Esta zona allí La zona principal Está mucho más limpia Está mucho más limpio todo Sí, sí Mucho más limpio Que ya era hora Que llamara aquí Al señor de la limpieza Sí, sí, sí Quítate la torre de Dios Me ha gustado, eh Sí, la verdad Me ha gustado Hablando de los tres Me han gustado los tres, eh Tipo, el que más cambios Ha sido el mapa de banco El mapa de Clubhouse No tiene casi nada Y el mapa de Litoral También tiene Algún que otro cambio Sí, sobre todo La zona de cocina Sí, sobre todo La zona de cocina Es lo que más ha cambiado Sí, sí Mola igualmente Mola mucho Me ha gustado Está muy chulo, sí